Que dolor, que dolor siento en mi Que me hiere y me mata suavemente Y es porque, y es porque pienso en ti Sin poderte, arrancarte de mi mente Me atormenta tu forma de mujer Y tu nombre que llevo aquí en el alma Yo te juro que nunca te olvidaré Esté cerca o por lejos que me vayas Y me muero por tenerte junto a mi Para besarte y decirte que te quiero Ya no puedo arrancarte ya de mi Sin ti mi amor Te lo juro que me muero Me atormenta tu forma de mujer Y tu nombre que llevo aquí en el alma Yo te juro que nunca te olvidaré Esté cerca o por lejos que me vayas Y me muero por tenerte junto a mi Para besarte y decirte que te quiero Ya no puedo arrancarte ya de mi Sin ti mi amor Te lo juro que me muero Te lo juro que me muero Te lo juro que me muero Te lo juro que me muero